Hola a todos somos Kukura, estamos en otro video más y bueno a todos bienvenidos a este video increíble con Ryux Ayer estuvimos jugando unas screens en un servidor hispano y salió esta partida una partida bastante bonita y guapa Os la voy a dejar por aquí, pero antes de empezarla os voy a decir que nos hicieron streamer en Knives como 7-8 veces Antes de esta partida, porque era público las contrasiones y todo y nos hicieron bastantes Knives Y lo digo porque si veis que alguien viene super sola por nosotros es por eso, porque estábamos en directo y todos eran españoles Así que nada, simplemente deciros eso y ya está, espero que os guste un montón la partida, dejar un buen like y suscribiros si no lo estáis Y también un montón de gracias por el apoyo y por todos los suscriptores nuevos que estáis viniendo al canal Por cualquier parte, bienvenidos a todos Por si no lo sabéis, por si alguna casualidad de la vida no os habéis visto en Instagram, mi nombre es Marky King Y también hago directo todos los días en Twitch Twitch.tv Es en las MarkyLocuresY Tenéis los links en la descripción, así que nada, solamente deciros eso y que... Bienvenidas, amigas Si vienes al final de la partida o algo, vale, pero al principio no Es que no, si juega normal, tío No tiene puto sentido que no juegue normal Claro, juega normal y ya nos encontramos en la final de la partida Bueno, no nos va a encontrar porque me lo voy a dropear antes del puto cono de mierda Estoy con la Jiu Estoy con la Jiu ¡Hola! mirad la luz de jefe loco Unas minis o algo No hay minis O sea, ¿y esto? ¿Qué pasa? La grande blanca que hay o gente, sí, ¿no? Minis, minis, toma, toma, toma Puede ser que hay gente ahí Dame cuatro, ¿no la quieres? Lo tengo, lo tengo, vaya ¿La quieres? ¿La quieres? No, 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 llévalo tú Te la doy, ¿eh? Me asuda, ¿eh? Vámonos, vámonos ¿Hay gente en el centro? ¿Otro a la derecha también? Está bailando, tío ¿Está muerto? Hay dos stream snipers aquí Más minis, más minis Estos son los stream snipers antes Ah, el nothawk se lo tengo agregado yo Lo voy a borrar ahora Toma Le he dejado ahí un mini, ¿eh? ¿Quieres la paz? No, hay una Tengo la paz, tengo la paz, tengo la paz Ah, pues fíjate esa que le dejo detrás el camión Hay una No, la paz y c4, ¿eh? ¿Quieres llevar algo? ¿Quieres llevar c4? No, llevo minigang yo Eh, es que era para pillar Sniper Sniper si quieres ¿Le dejo los c4? Vale, voy a dejar de subir este gris Ah, la zona la tenemos cerca Más minis aquí arriba ¿Puedo espiarlos? Mira, mira Mira, 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 mira Otro quieto Venga Un Torex, un normal Streamer snipes, ¿no? No, hay más gente en W Vale, minis, por favor Minim, por favor No tengo, no tengo yo Las que me has dicho tú Están aquí Las que me has dicho tú, ¿dónde están? Los tengo, los tengo yo Ok Ah, están aquí, los veo En 270 Esto asco, tío Vamos a rushearle esto Es que no Nos vienen de un lado contrario Además, ¿sabes? Vale, me hacen perder la de p2 material, tío No, chaval Vuestra puta casa, hombre Hacer streamer night a vuestra mami A la mamá A la mamá Que como le hagas streamer night a la mamá Te va a pegar una hostia Tenemos que esperarnos, ¿eh? Es que mira la de aquí que llevamos, tío Tío, tío, ¿cómo llevamos 6? Gente que viene de lado Ah, la p90, tú Me deja una p90 La veo, la veo, la veo, la veo Gracias, amigo El tío este estaba quieto mirándome Qué puto chiste Viene gente en el aire Hay gente en el aire Mira por vosotros No ¿Qué pasao? ¡Loco! ¿Qué pasao? Nada, nada, tío Mejor, mejor que nada, nada Mejor no decirlo ¿Qué has hecho, cabrón? Le he dado el tío en el aire A tomar Pero el tío va ni por culísimo Que no O sea, si iba Iba a desapuntar No, no, apuntándole Iba a desaparecer el tío ¿Le has dado con el sniper? Sí Love Madre de Dios Y a bordar, ¿eh? Ah, vale Sí, sí, sí Tenga, chill, chill Estoy contigo Voy contigo, ¿eh? Ok Ese vato Ese vato Dijo el Si podiste hacerme un clip Y pasármelo Porque es que Ha sido un tirago Pues, ¿sabes? Volando en el aire Tengo gente en 170 ¿Peleamos? Sí Aquí, aquí Delante tuya Margui Aguanta, aguanta No puche No puche Me tiran de cuatro Me tiran de cuatro Pero está Elanteada Tío No puche Me tiran de la lapa Tío Margui Aguantas Que me tiro Que me tiro Ah, me está Hinchando la paja Me quiere ruchar uno ahora la vida a rematar el de venta marquill no sé no me acuerdo ni de tu nombre he dicho es que tío en mis cerebros no hay gente no hay materiales por favor hay gente materiales hay gente hay gente hay gente hay gente lo saben vamos a salir y nos van a pegar una hostia chill 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 ¿dónde están? ¿dónde han matado al otro? ya que estoy pillando a ver si tienen minis o algo hay gente en 255 peleando aquí tiene minis aquí si puedes mira mira ha venido a traernos otra vez el defu tío pero mira lo hubiera traído tú a nosotros hay el loot esta vez a ver déjame tú déjame déjame marquill tengo un mini pa ti déjame algo del tío pero no 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 pero si ya tírate tío dame 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 un mini necesito geal tío si aún no sazona aún no sazona porque si no no llegamos ni de coña prefiero jugar con esta escopeta no es coña con la nueva marquill si cuando tienes a alguien muy muy cerca le deleteas le saca como 190 o 200 al otro no tiene sentido esa escopeta tío esa escopeta si le pegas dos buenos escopetazos le puedes llegar a quitar o sea si le pega los dos tiros bien 170 quita uno en la cabeza pues 170 170 me dispara me dispara me dispara me dispara tengo gente ¿de dónde? posi detrás que zona eh pero muy está en close si están los dos ahí joder mi tío vamos a tener que ir a la zona en serio tenemos un pie arriba 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 están dereceando vas ratas tío va uno ¿dónde? 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 abajo 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 de todo un intento amigo no lo veía tío hay que romper hay que romperlo de arriba ya no mola no mola pero nada juega la partida así no es que es lo que pasa que ahora nos vamos a encontrar gente pro yo tengo 200 ese material 200 en total 2-2-2-2-2-2-1 perdón tírame tírame 100 de algo si puedes de madera o algo toma 100 de esto tío 300 por lo menos me cago en mi puta vida tío estamos close tengo 6-4 al primero que veamos un spam pero no sé gente izquierda gente izquierda le da uno le da uno ah detrás quebron le da otro alguien te ha pillado la montaña voy a gastarme todos los materiales para subir arriba estoy poniendo rampas y pongo paredes gente arriba tío que nick no sé venga toma por culo imbécil ahora vuelve retrasado get wreck bitch tiene vendas ahí vendas ahí eh van de vivir los otros el 130 venga retrasado venga reportado venga reportado el puto foro vamos a por su loot vamos a por su loot buah no lo veo eh aunque estamos muertos pero bueno vale tengo full material menos madera toma que dices tírame algo tengo 130 guay puta madre reportados como locos aquí delante están baneados esos eh no no lo pido no que dices tío que tú vas full vida tienes 25 de escudo así no tío no pero quítate vida no 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 para para callen aquí campeando tú que no es coña marquín miren para mí toma 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 rápido 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 Si los puedes llevar Si no los llevo yo Yo no puedo Es uno Es que llevo los C4 Los pido ¿Qué es eso? Mira N Espérate Tú que tengo 5 C4 Tengo 5 C4 Empieza la fiesta Mete doble Si sabes exactamente En que uno por uno está No sé Pero ese Ha dicho Hostia que vienen Y se ha pirado Hay gente ahí abajo dentro Venga Get Prefiere Ne Ne Vaya bots El Peke no hay que Pero que se ha montado aquí Una puta casa En verdad vas a llevar la pesada tú Toma toma Me pilla La truncundesa ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres empezar a dorado o no? Si Ven Quíratela ¿Nada disparado? Me da dondo Uy Vale No te imaginas A los dos Pum Vamos por la izquierda Por la izquierda Por la izquierda es esto Si Aunque tenemos gente atrás ¿Eh? Casi lo tumbo Loco Dios Vaya deletal Acabo de meter Ahora te puedo dar No los veo No los veo Aquí es 24 Adoncidia ¿Quieres usar de verdad o lo dice de coña? Tienes un tío ahí Te lo tiro Tiene otro Otro ¿Qué pasa? Toto Detra 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 No muerto Es tanto Vale Dios ¿Qué fue Dese Metió Tú Toda Mágen El sm Tío Chaval Te juro por Dios Le metió Todo el puto Deamaje Chaval A esta A esta Gente 12 ¿Qué ¿Qué? 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 Tenemos Dame cosas Tío Dame healing Por favor A nuevo A nuevo Me he matado Tiene healing o algo Para mí No sé Tiro Tiro Ah porque te salió Con muchas kills Al principio ¿Con cuántas has salido? No sé Es que solo he matado Al principio Aquí abajo Tienes todos Dos minis ¿Eh cabrón? ¿Dónde? Aquí abajo Dos minis Ahora veo Ah Abajo de todo Y también tienes aquí Una venda Aunque ahora Va a salir Un botiquín No ¿Algo para mí? ¿Vendas? Vendas Sí Y tía Te doy el sorbete a ti Sí, sí Obviamente Si me dan venda Ah no Tómate el sorbete Tomas el sorbete ¿Me tomo? Sí, sí Gua no se la ha pensado El hijo de puta Tío ¿Cómo? Si te lo he dicho Que te lo daba a ti Cabrón Llevan venda Es guapo Aquí tienes mantanas Para meterte Puedo en tu bria Vendas Yo llevo minis Vale que moverse Marquis He hecho dos He hecho un prefire antes Voy contigo Cuidado Bien Vale Tres por el centro No me dispara a nadie Nada, dos kilos Ya está bien ¿Ves a los de 300? Marquis Que está en uno por uno De metal Sí Le reventamos No, no Nos aliamos Nos aliamos con ellos Nos aliamos con ellos Loco Dítate ya Por favor Vamos a reventar a los de 340 Va a caer Entrar uno En la casa de N Está en el tejado Hay gente en N Le he dado yo también He hecho una ventana ahí Vale Así yo puedo hacer una ventana aquí Lo que puedo pasar Por favor ¿Dónde están? Tenemos la zona Vamos a la zona Tiro Tiro colchoneta Vamos por culo Vamos a ver A pesar de lanzacueter Voy a quitar la manía Están jugando Rusean, eh ¿Quién? Chaval, está ahí arriba ¿Qué pasa? Vamos a tirar a ese, eh Lo tiramos No, lo han conectado ¿Tienen minis o algo, healing? Eh, la gente que está viniendo de W Vienes aquí, vienes aquí ¿Dónde? Uy Es uno solo ¿Qué? ¿Quién ha tomado uno, loco? Buena Buena Le he dado, eh Estos están picando demasiado ¿Les podéis tirar desde abajo, Marky? Creo que van a tirar cama Van a tirar cama Va a meter cama Pues en el puto aire que lo vamos a follar Sí, sí, sí Si meten cama están muertos Cama, sí Experimentale Cuidado, cuidado lo de abajo Ese es un tiro, eh Estoy reventado, eh De la izquierda Vamos con una puta cama aquí Ya verás Como se le quitan las tonterías ¡Hostia! Ah, pues no se le han quitado las tonterías, tú No ha funcionado el spam de F4, eh Me parece a mí ¡No! Hola, ¿qué pasa, Ryu? ¿Me gerea? ¿Qué tal? Estoy afuera Hola, es para hacer interesante la partida Porque ya está muy easy, ¿no? Empieza a tapar como un degenerado mental, ¿vale? Va, al tiempo Va, al tiempo, voy a hacer un normal ¡Venga! ¡Chao! ¡Tú, 13-13, tú! ¡Lul! ¡Loco! Te hemos hecho 26 kills, loco Es una pasada ¿Qué clase de farmeada ha sido esta? No sé, tío, pero... Esto se llama Scream, ¿no? Digo, para el título Pero lo... ¡Jajaja! ¡Gracias!